La música del inframundo de la salsa, Vampiro. Perdóname, mi gran error. De querer retenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz, olvídame y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, en donde estés. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré, por mi error. Olvídame. Y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, en donde estés. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré, por mi error. Sigue sin mí. Sigue sin mí. Sigue sin mí. Se irá mejor sin el cariño que te di. Sigue sin mí hacia adelante. Te deseo que seas feliz. Se irá mejor sin el cariño que te di. Recuerda que el mundo da muchas vueltas, y cuando vuelvas yo estaré aquí. Sigue sin mí. Sigue sin mí. De luchar sin lograr, se han cansado ya mis pies. Sigue sin mí. Y el cansancio ya en tu cara ya se te ve. Sigue sin mí. Y tú y tú, no tienes la culpa que todo me salga al revés. Sin ti. Y que Dios te bendiga en donde estés. Sigue, sigue, síguelo. Pero con Dios vuelve. Sigue sin mí que te irá mejor. Te hice sufrir, no fue mi intención. Sigue sin mí que te irá mejor. Y ahora te deseo una vida mejor. Sigue sin mí que te irá mejor. Basta de no ser feliz. Basta de no ser feliz. Sigue sin mí que te irá mejor. Y tú mereces amor. Sigue sin mí que te irá mejor. Sigue sin mí que te irá mejor. Loco por darte amor y no supe todo. Sigue sin mí que te irá mejor. Pregúntale a mi amor. Sigue sin mí que te irá mejor. 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 La música del inframundo de la salsa Vampiro